Hola, ¿qué tal? Un saludo. Bienvenidos al canal. Vamos con las acciones del IBEX 35. Seguimos con la segunda parte y vamos desde Endesa hasta Logista, orden de ticker, orden alfabético de ticker. Y nada, sin más dilación, comenzamos. Venga, Endesa. ¿Qué tenemos? Al final marcábamos el máximo relevante de esta vela del viernes 2 de agosto, como algo a tener en consideración, o, si queríamos un poquito más arriba, 18.81. ¿Por qué? Porque ahora ya con la superación de este máximo, que lo estamos viendo en la jornada de hoy, podemos plantear un doble suelo. Tenemos aquí una pata, tenemos aquí otra pata, se supera un máximo y es un doble suelo. Y con la superación del 18.81, sin perder el soporte, que el soporte está bien delimitado, pues tenemos otra estructura que tenemos ahí marcada de un triple suelo. Problemas de la acción. Aquí no se ve porque en esta plataforma está mal ajustado el dividendo, pero entramos dentro de máximos históricos en las proyecciones, tanto en la del doble suelo como en la del triple. Este es el máximo histórico de la acción. Todo lo demás está por debajo. Está mal ajustado y no tiene pinta de que lo vayan a cambiar. Habrá que convivir. Vale, pues bueno, dos estructuras. Mientras no pierda la 17.48, Endesa es una acción, de fondo me agrada y está alcista. Sin más, está estructurada. Vale. Pues ya está, no hay más. En Agas, ya he quitado líneas y dejo aquí un cuadro, me parece interesante. En esta zona del 14 me gustaría ver cierta consolidación, no que la toque. Que ya la ha tocado en dos ocasiones y además es que la ha convertido en resistencia en sendas ocasiones. Quiero consolidación y que sería lo ideal. Y luego ya nos planteamos lo que sea. Y aquí tengo ya marcado también, ya sería bueno, ya son dos veces, no sería muy raro que con la superación del máximo nuevamente del viernes 2 de agosto tengamos ahí una señal positiva. Ahí plantearíamos la idea de superación de un máximo relevante y entonces este mínimo relevante tendría sentido, ya se quedaría aislado. Y no tengo más. Entonces la superación del máximo del viernes 2 de agosto es buena señal y el stop iría en el 8 de julio. Es trabajar con niveles. Podríamos trazar alguna estructuración, algo corregida, pero es que la zona esta me parece un poco complicada, la verdad. Así que me gustaría ver consolidación. Pero bueno, como mínimo para pensar en positivo, superación del viernes 2 de agosto exactamente, 14.13. Fluirá. Estaba su música. Dobla, última estructura, doble suelo. Sería ya bueno, veis lo que tenemos aquí, que es una zona de soporte. Sería bueno no perdiera el 18.64. El doble suelo ya lo terminé de completar y seguimos pendiente de una estructuración de impulso. Objetivo 25. ¿Sí? Aquí hay mucho nivel. Como está todo bien delimitado, voy a quitar para que se vea el precio bien. Ya pondré el fijo en su momento. Este es mi Twitter. Alberto García FX. Por si me queréis tener ahí un poco más cerca. Y ya hablaremos del posible doble suelo. De momento el 25. 25. ¿Eh? Que es la estructura que tenemos por impulso. Vamos a ver una cosa. Me gusta ver esto. Esto está bien. Vale. Cualquier entrada ahora en compra es evidente. No tiene que perder el 18.64. Mirad que este cuadrito fino es el 61.8 de este tramo. Zonal. No sé si darle demasiado valor. Debería, si lo pierde, debería recuperar este nivel de forma muy, muy, muy clara. Así que, bueno. 18.64. Nivel clave para Fluidra. Me caso hasta el 25. Y luego ya veremos qué pasa con el suelo porque es que el punto de activación pues es casi, casi el 61 de todo este tramo. Entonces, ya hablaremos del gobierno. A ver si llega primero a 25. Perrovial. 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 Este cuadro lo puse tarde. La máxima corrección clavada. Pimpón. Entonces, ¿ahora qué voy a esperar? Voy a esperar a algún tipo de estructuración horaria. Para ello, ¿qué tenemos? ¿Para qué debemos pensar? Pues a ver si corrigí este trámite. Para poder trazar algo. Si no, no tengo nada a seguir. Y como es llegar un poquito tarde, incluso a entrada ciega, que sería esto, el one to one, que es simplemente trasladar la última proyección desde máximos y tal, como ya no llegamos a este punto, pues toca esperar. Así que, como siempre, nada, esto es esperar. Acción alcista, sí. Cualquier compra tiene que tener el stop aquí. Por lo menos en un mínimo relevante. Ahora sí. ¿Salen las cuentas? Yo diría que no. 5. No sale. Voy a esperar a estructuración horaria. Ferrovial aún no ha dado ningún tipo de señal de venta. Y bueno, pues a esperar. De todas maneras, compra en naciones alcistas, pues es un valor, ¿verdad? Venga, como no hay nada, lo dejamos. Y ahora hablamos de Inditex, que me parece más interesante el técnico ahora que está y no deja de ser un nacionalcista. Me gusta mucho más Inditex, sin duda, pero ahora aquí no tengo nada a esperar. Grifols. Se está moviendo aquí al olor de... Esta fue, ¿no? La vela miércoles. Sí, 10.000 millones, ¿verdad? 10.000 millones al olor de la OPA. A ver, la pongo por aquí. Bien, como de costumbre, pinchas en Grifols y te sale de todo menos Grifols. Bien. Bueno, el valor de OPA no sé si se ha modificado sobre el 10.5 o no. Bueno, una acción particularmente yo aquí ya se me ha perdido poco. Yo no me metería. Sin más. El que esté dentro, esté por niveles superiores y conozco gente que está por aquí, que está bien, bien, bien arriba. Esto tiene muy mala pinta de que vaya a ir a recuperar. Gente aquí que se metió, bien metida, y que según iba cayendo más, más, más. Esta era una que más cartera tenían también. En baba, cuanto más caía, más calzaban. Y ya encima en derivado. Así que se han quedado... Se han quedado a dos velas. Pero aquí las reales, las que están por arriba, tienen muy mala pinta esto. Así que... Donde suba y fuera. Estando fuera, mejor. No, es que tener subido al 10... No deis tantas cosas por sentadas. A ver qué va a pasar. A ver si yo os lo digo. Si ahora subiera, seguro. Seguro. Que va al 10.5, seguro. Porque si así le metes todo. Joder, que hay una diferencia de un euro. Pero... Seguridad aquí... Cero, ¿eh? Está mejor fuera de Grifols. De esta manera, por técnico... Esta pata, esta pata. Tendría que superar este máximo. Podríamos plantear un suelo. Ni se os ocurra. Y a qué. Cualquier rechazo en media, en zona de media, me gusta. No hay más. Me da igual lo que hagan por aquí, que sí. Hicieron complicado, ¿eh? ¿Sabéis qué pasa? Que los últimos días de... Sobre todo por América. Los últimos días de julio y los dos primeros de agosto... ¡Buff! Lo que se movió esto. Aquí también, pues bueno. Hubo cierta volatilidad. Pero bueno, es cualquier rechazo en media, comprar. Es la mejor del... Es buen sector. Créedme que no es el mejor sector. ¿Es de las mejores? Es que eso es lo peor. Que es que esta está más o menos manteniendo el tipo. Con respecto al año 2020... ¿No me extrañaría verla un poco más alta? No me extrañaría. Parámetros hay. Ligeramente positivo dentro de lo que vemos. Entonces, para mí sigue siendo mantener. Y vamos a ver con los niveles. Tenemos aquí. Que lo tenemos marcadito por economía visual. Porque si no, no se ve. Si empiezas a analizar y dejas todo marcado... Tenemos un objetivo en este nivel. 2,39 por un canal. Que es este. Roto la alza. Lo que pasa que, claro. Como se ha ido diluyendo tanto en el tiempo... La proyección pues ha formado otro canal. Que este está clarísimo. Y solo lo veo además romper a la alza. Así que, claro. No me lo planteo a la baja ni de coña. No porque lo fundamental es que aquí apuntan a que mucha presión bajista. Pero que esto debería empezar a subir. Entonces, la ruptura de este canal nos daría su proyección. Que es lo que está medido. Sin más. Me queda un poquito corto. Bueno. Y niveles. El canal en sí. Media. Cada vez que toque media es comprar. Y vamos a pensar. Pues es que está todo marcado. Este cuadrito marca máximo. Pues 260, 270, 268. Aquí cada céntimo cuesta. Pues bueno. Si rompe el canal, ya os digo. Al alza tendremos referencia. 275. Y venga. No sé hasta dónde lo quiere subir esta gente. Siempre hay pero sí con que es con esta acción. Claro. Ahora esto es el cuento de la letera. Ya me gustaría a mí. Vale. Esta la recomendé hace años 1000 en el 1,51. Y porque se me escapó este doble suelo. Si es que estoy hablando de. Les he puesto nombre a la racionería. Se me escapó este doble suelo y me dio mucha rabia. Así de claro. Y luego aquí. Como hubo corrección. Compré aquí. En esta venta. Y dije esto ya. Y me la mantuve. O ya lo hemos pasado mal. Pero bueno. Es muchísima presión. Y a la baja. Hay parámetros para pensar en positivo. Y más ahora vuelta de ese dividendo. Esto es un preaviso. Esto es un poquito. Y vuelta del dividendo. Bueno. A ver. A ver si le ponen las pilas. Técnicamente nos debe un objetivo. 2,39 y el cáner. IBEX. Un pequeño suelo la verdad. Un pequeñito aquí suelo en pinzas. ¿Verdad? Un pelito. Y para arriba. Zona de resistencia. Con el IBEX sigo sin pivotar. No me siento cómodo. Muy parecido. A ver. Los más puristas van a decir. No es vuelta nube. Bueno. La vuelta nube. Tiene que caer. Y subir con la misma velocidad. Aquí se ve que hay menos velas de bajada que de subida. Vuelta nube. No soy tan purista. Vuelta nube. Enseguida encontrado. Ya resta en una zona incómoda. Y pivoto más con el DAX. Si me preguntáis. A mí me falta una hostia a la baja. Ya veremos. Si se deja. Si nos da algún tipo de señal. Pero como que me falta un manotazo. Demasiada bonanza. Vale. Sí. Esto es pensamiento mío. De momento está la que están artistas. Están artistas. Pero la zona ahora aquí es complicada. Bien. Como índices no tocamos. Que eso tiene otro vídeo. Lo dejamos aquí. Ya está. Índices. Tengo aquí. Otros vídeos ya los vemos. Calculábamos el 10%. Una cosa así. Lo tengo aquí medido. 10% que siempre caía para julio, agosto, septiembre. En que lo ha hecho todos los años. Más o menos similar. Estaba esperando un poquito más. Esta fue un poco más grande. Pero bueno. Tampoco. Es que apenas corrige. A partir de ahí. Como lo hicieron el vértice. Tan como lo hicieron. En el mes que estaba. Que yo también estaba ya deseando un poquito de vacaciones. Pues la verdad que no lo pillaba. Pero me da igual. La corrección ha venido. Pero realmente. Más que por aquí. Me falta por Europa algo de corrección. Bien. Esto es cosa mía. Vale. ¿Por dónde íbamos? IBEX. INDRA. INDRA marcó un objetivo bajista. Que tenía muy mal punto de entrada. Muy mal punto de entrada. Porque es la media. Pero se marca. Hubiera entrado yo bajista por... No. No entró bajista. Pero se marca. A ver. Ya lo ha corregido. Ahora. ¿Qué tenemos con INDRA? Ha perdido la media. De 200. Hacía tiempo que no la perdía. Por cierto. Y la tenemos ligeramente girada a la baja. Ahora hay que esperar. Porque esta señal. O bueno. Desde agosto del 2022. No la teníamos. Ya veis que no le valió para corregir demasiado. Pero. Cuidado. La pico mensual. Y ya se empieza a ver cosas. Pues no demasiado. Voy a quitar los cuadros. Como ya ha llegado al objetivo. Lo quito. Es que si no. No se ven las ruedas. Pues ya empieza a ver. Una colección aquí. Poco interesante. Para pensar en positivo. Estructúrate. O por lo menos gírate en horario. Como llevamos aquí. Redondeando un poquito las caídas. Pues la media tampoco está ya tan lejana. Así que por lo menos. Tener el parámetro horario. A nuestro favor. Que no lo tenemos. Siguiente. Siguiente. Porque ahora la media la tenemos aquí. Me esperaría tener algo más positivo. Más que más positivo. Me esperaría. Es que la zona está un poquito más abajo. La verdad. La zona interesante está aquí. Y es ancha. Entre 13,5, 15, 16. Un poquito más de caída. Que ya lo tengo marcado. Rechazo. Y nos planteamos lo que sea. ¿Vale? Inditex. Estructurada al alta. Con el suelo. Y esto os lo comento. Yo es cosa mía. Que me da igual que sea Inditex. Me da igual que sea Apple. En Apple tenemos aquí la estructura. Yo en esta no entro. Me da igual que sea Apple. Es que me da igual. En máximo no entro. Si luego hay throwback previamente. Me lo planteo. Si no. No. Y me da igual que sea Apple. Y el aranco. Me da igual que sea la más grande del universo. Paso. Inditex es la misma regla. No. Porque no me gusta cazar techo. Se llame como se llame. Entonces aquí. ¿Qué tenemos? Tenemos una estructuración al alta. Dentro de una acción altista. Probabilidad que se cumpla. Alta. Objetivo 53 con 10. Ah. El suelo lo tengo sin marcar. Bueno. Bien. Que se ve. Patitas. ¿No? El soporte. Este 4220. Que si no lo pierde lo tenemos. Era otra lectura de Inditex. Que mientras no pierda 4220. Pues. Positivo. Y ahora el suelo. ¿Qué quiero? Pues. Corrige. Rechazo. Pivotando el 4770. Algo que vea yo que. Esto. Que lo vea claro. Sobre todo para colocar un stop que no sea 4220. Así de claro. Y nos planteamos ir a buscar la proyección. ¿Vale? Porque no aquí arriba. La tarea en entrada aquí. Tenía que estar hecha de antes. Y ya está. Y como yo por ejemplo no entré en media. Pues no lo tengo hecho de antes. A mí no me gusta entrar en zona de máximo. El que diga. Pues. Está alcista. Hay una probabilidad alta. Pues es verdad. Oye. Otra manera. Me meto alcista. Vale. Mientras no me pierda la media horaria. Aquí la tenemos. Vale. Puede ser hora. Vale. Estructurada la alta. Objetivo 53 con 10. Venga. Logista. Logista. Y terminamos. Logista. Tenemos soporte. Y aquí es lo mismo que Inditex. Mientras no pierda 25.9... Mientras no pierda 25.9... Aquí. 25.94... Ya está. ¿Qué pasa? Pues ya me diréis que tenemos aquí. De momento nada. Y perder 25.9.4 con lo que tenemos ahora. Si cae. Tendríamos un hombro cabeza a hombro. No es buena señal. Muy mal punto de entrada. Entonces que tengo aquí marcado. Pues que he perdido a 26. 25.9.4 lo recupero y volvemos a pensar en positivo. En logista. Sin más. ¿Por qué? Pues menuda colección de acciones. Bueno, vendrá ahora la... Ya no tanto, ¿no? Pero Inditex Logista. Vaya, vaya, vaya. Si se está altista. La cosa. Me parece que me he saltado y Pedrola. Ahora voy. ¿Vale? Y voto con el 26. Es que ahora no tengo estructura. Ya estoy muy cerca. De máximo paso. Ya no... Pues así. Que puede ser... Os lo digo de verdad. Puede ser la acción más alcista del universo. Pero que justo te metes y viene la triste realidad. Que si te metes arriba... Y cuando es arriba no es una arriba... Que me lo estoy inventando. No. Si te metes en resistencia arriba... Que está metiendo resistencia. Y será la acción más alcista del universo. Te metes aquí... Togrifor. Te metes por aquí y dices... ¡Joder, qué bien! ¿Sí o no? Y dices... Mira qué bien. Vamos a pivotar con esta vela que... Oye. Que para arriba. Antes de Castilla. Y luego la realidad... Pues... Se trunca. ¿No? Y va a decir... Se jode. Que es verdad. ¿Y qué pasa aquí? O esta. Esta ha salido bien... Pero... Ha hecho dudar. O sea... Ha hecho sufrir. Esta mantuve. ¿No? El... 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 El rango. Un 10% al alza. Digo... Vamos a mantener. Tantuve además. Tantuve. Relación y de para arriba. Joder. Punzada que le dieron. Ya veo sobraba gente aquí ya. Punzada del 60% para luego recuperar. Esta más o menos me la olía. Esta la estoy esperando otra vez. Un poco más abajo. La verdad. Si se deja. Si no, pues... Hay más semiconductores. Te hace sufrir. Y esto por lo menos a ver lo que compras. Grifols. Algo se escuchaba. Pero no demasiado fuerte. ¿Vale? Pero en otras que son... Y más que estamos aquí en el IBEX. Que son bastante más pequeñas. Meterse arriba puede implicar problemas. ¿Eh? IBEX. Que son simplemente ejemplos. Y esto... Esto jode. Que luego no me gusta promediar. Lo tengo también aquí. Metido en lo promedio. Y fastidia bastante. Fastidia bastante. Pues eso. Pues logista. ¿Qué os voy a decir? Compras arriba. Cazas techo. Y luego viene la realidad. Que la realidad no está escrita aún. Y de vaya. Pues irá la mejor. Irá. Tu comprado arriba. Que corrijan. Y vamos con Ibedrola. Que me la has saltado. Ibedrola. No tengo ninguna referencia. ¿Me gusta? Claro que me gusta. Ahora por técnico. ¿Qué me gusta más? Pues ahora Endesa. ¿Por qué? Digo para corto. Pues porque Endesa está estructurada por doble suelo. ¿Me metería ahora en Ibedrola? No. Aquí la tarea tiene que estar hecha. Pero vamos. De momentos anteriores. Pero seguro. Seguro. ¿Es para corta la estación? No. Está subiendo Enditex. Está subiendo Ibedrola. De momento parece que está subiendo. Claro. Eso ya tenemos un 33% de Ibex. Y de pronto. Claro que me gusta. Pero esto es desde niveles inferiores. Entrada ahora aquí no. Tengo Ibedrola en 10,5. Pues a ver. Ajustado. Si quieres el máximo. Y si no deja correr. No sé el precio objetivo que le quieran meter a esta acción. Pero de momento hasta que no gire. Es de lo mejor del Ibex. Vaya diferencia. ¿Vale? Correcciones. En Ibedrola se aprovecha para comprar. Problema de la acción. Corrige complicado. Porque está el cista. Desde este mínimo a este mínimo a este mínimo es un año. Que lo llevamos contando, ¿verdad? Octubre, septiembre. Un año para corregir algo. Y aquí lo cantamos bien. Que era la máxima corrección. No estábamos. Pero ahora no lo veo. No lo veo porque no lo han corregido. Si no hay corrección. Pues bueno. No está mal metido. Pero entre lo pesada que es. Porque es lenta. Entre lo pesada que es. Y lenta pero estable. Como muchas. Cuando son lentas generalmente suelen ser bastante estables. Entonces. Quiero corrección. Ya está. Si es que no hay más. Un tipo de corrección. Ahora me quedaría quizás con esta. ¿Vale? Y esto es esperar. Y decir. Pues bueno. Si no me he metido en su momento. Pues me meto. Me espero un poquito. Pero en otra situación. Y esto es lo que hay. Inercia. Ode. Ya os digo. Inercia. Ferrovial está alcista. Logista está alcista. Intitex está alcista. Ibedrola está alcista. Una cosa. Meterse por inercia. Que ya os digo. Pues ahí tenéis cuatro. Que están bien. Y otra cosa. Meterse. Haciendo. Una buena. Gestión de riesgo. Entonces ahí. Por mucho que esté alcista la acción. A lo mejor la gestión de riesgo. La estamos haciendo. ¿Eh? Ahí. ¿Verdad? Con esa parte del cuerpo. Que no utilizamos para pensar. Precisamente. Bueno. Algunas personas sí. ¿Vale? La gestión de riesgo. A veces es más importante. Que cazar una acción. En donde hay que cazarla. Por dos sencillas razones. Si te metes con mucho. Y te sale un mal. O corrige un poquito. Ya te pone nervioso. Y de verdad. Y a lo mejor simplemente. Es una mínima corrección. Y continúa con su marcha. La gestión de riesgo. La gestión de riesgo es que a lo mejor. En cosas extremadamente bajistas. O no es que sea la mejor acción. Te metas hasta los dientes también. Y digas. Vaya. O te metas. Sin saber dónde te estás metiendo. Porque esta no es la mejor acción. Es simplemente a ver si. Si perventila. ¿No? Con la bajada de tipos. A ver cómo reacciona. Que yo digo que casi mejor. Esta. Yo creo que la va a exagerar más esta. ¿Por qué? Me da a mí. Me da. Es cosa mía. Lo podemos ver. Nunca me acuerdo aquí. Me da a mí que lo va a exagerar por esto. Tiene mucha deuda. Además en variable tiene bastante. Me da a mí. Entonces sabías que te metes. ¿Dónde te metes? Y digo. Coño. Es la mejor acción. No. A lo mejor en tipos es el mejor momento. Si no te metes ahora. No sé cuándo. ¿Tenéis alguna duda de esas? Tened los comentarios a vuestra disposición. ¿Vale? Que siempre, siempre, siempre tengáis una buena gestión. Lo digo siempre. Y una más. O sea. Que una buena operación nos jubile. Que eso ya entonces lo habéis hecho mal. Y que una mala operación nos arruine. Que es que entonces también lo seguís haciendo mal. No hay más. No hay más. Te puedes dar el capricho de apalancarte o de lo... Pero ten primero una bola. Si no has hecho bola primero... No está bien. De todas maneras, lo de siempre. Este es mi vídeo. Son mis ideas. Y vosotros lo peguéis con vuestro dinero. Yo con el mío. Y a mí el que me interesa es el mío. Intento hacer el análisis que sea correcto. Que sea... Que se ajuste además. Que haya más tasa de acierto que de fallos. Pero luego aquí cada uno arriesga lo suyo. Y lo que le duele, lo suyo. Vale. No todo funciona. Cosas que funcionan. Cosas que no. Pero hay que tener esa... Esperanza negativa. También. Cosas que no funcionan. Y luego, bueno. Pues si estáis a la desesperada. Y decís... Bueno. Pues va todo a uno. Pues vale. Casi os recomiendo... La ruleta. Si funciona pudiendo... No sé cuánto se puede... Es que no sé muy bien el funcionamiento. Pero al rojo o al negro. Nunca me acuerdo que es el verde. El verde me parece que es que gana la casa. Que es el cero. Y creo que hay más posibilidades. ¿Eh? Comentado. No es una bronca. Ni muchísimo menos. No sé. Simplemente gestión de riesgo. Que yo no digo que esto sea fácil. En ningún momento. Pero... Si no tenéis cabeza... Con el dinero... Poco nos vamos a ver por aquí. Venga. Un saludo. Eh. Si os ha gustado el vídeo, dedo hacia arriba. Si no os ha gustado, pues dedo hacia abajo. Comentarios más que bienvenidos. Sugerencias también. Y alguna duda que me queráis comentar lo que sea. A mí. Bienvenida es. Nos vemos. Bien. Nos vemos. Vamos. Gracias por ver el video.